Ya, pues yo que sé, desde los esenios, yo ahora que estoy leyendo, veo cómo se creaban esas pequeñas comunidades, transmitían, sí, son trabajos muchas veces iniciáticos, y a veces solamente necesitamos un pequeñito empujón para decir, venga va, métete ahí, que por algo lo estás leyendo, si no pasarías por alto. Así que esto es una llamada a todas aquellas personas que quieran seguir evolucionando, que quieran compartir, que quieran cuatro risas también, porque lo hemos planteado en plan vacacional, de disfrute, en esta familia también nos reímos, no solo hay que entrar para adentro pico y pala, incluso los trabajos los hacemos de una manera suave. Simplemente es como el, oh, como sorprendiéndonos, como diciendo, esto también lo tenía yo. Para mí la palabra es, vamos a tomar conciencia y vamos a responsabilizarnos, ¿vale? Esto sí que, sí que es muy importante, porque nosotros somos los únicos, al fin y al cabo, creadores de nuestra vida, ¿vale? Sí, porque mucha gente, en ese sentido, en lo de crear la vida, de crear nuestra realidad, de crear nuestra vida, mucha gente habla de, ay, qué mala suerte tengo, ay, qué mal me va, a ver, la mala suerte no existe ni te va mal, o sea, el resultado de tus acciones y tus decisiones es lo que eres ahora. Si te has equivocado en alguna decisión que has tomado, tienes que ver qué es lo que has hecho mal para no repetirlo.